¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zoot One Blog y al fin puedo volver a grabar. Ya sabes que llevaba casi tres semanas sin poder hablar por una intervención quirúrgica que me ha tenido hecho polvo y súper fastidiado. Pero bueno, ya estoy bien. Bueno, estoy mejor, no es que esté bien, pero estoy bastante mejor, puedo hablar y por eso he preparado un vídeo muy especial que he denominado victorias imposibles. He elegido tres posiciones que las he obtenido de estudios que a su vez seleccionó Smith's Love, un gran preparador de estudios y bueno, las quiero compartir contigo porque realmente son muy interesantes y además, aunque son estudios, no son las típicas posiciones de estudio que se nota que son de laboratorio completamente, ¿no? Sino que en realidad parecen casi partidas normales. La primera posición que he elegido es esta que tienes en pantalla, en la que juegan blancas y lo que hay que hacer es conseguir ganar. Fíjate que el blanco tiene una torre de menos y que el negro está a punto de coronar el peón de A, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera se te ocurre que podrías ganar esta posición. Es el ejercicio más sencillo de los tres que te voy a mostrar y nada, dedícale un tiempecito si quieres y ahora te digo cómo podríamos seguir. Pues en esta posición la única forma de jugar es intentar aprovechar la mínima ventaja que tenemos en el flanco de rey que es estos dos peones, el peón de G y el peón de H contra el peón de H. Y como sigue la partida es G6. Tras G6 estamos amenazando capturar el peón y coronar, el negro tiene que comer, come. Jugamos H7, amenazamos coronar, única defensa, alfil F6 para evitar que coronemos en H8 y ahora ¿qué sucede? Que si nos comemos el alfil, el negro se enroca y no vamos a poder coronar nuestro peón, ¿no? Si coronamos nos come la dama y no tenemos nada que hacer. Por lo tanto hay que buscar alguna jugada alternativa y esta es una jugada que está escondida en la posición muy interesante y que me gustó mucho y la jugada es alfil B8. Alfil B8 rompe el enroque, que es la maniobra defensiva del negro y bueno y ahora tras torre por alfil sí que podemos jugar rey por alfil, estamos bloqueando la salida del rey con lo que tras rey de 8, peón a 8, coronamos, jaque, rey C7 y tras dama H7 este final ya sí que sí que está ganado, ¿no? Por parte del blanco. Así que este es el primer ejercicio que te he elegido de la primera victoria imposible. El segundo, vamos a pasar esto, el segundo no es una victoria imposible pero sí que son unas tablas imposibles. Fíjate en esta posición. Existe equivalencia de material, el blanco tiene tres peones, el negro tiene tres peones, caballo y alfil, contra caballo y alfil, pero hay una pequeña diferencia y un gran problema para el blanco y es que el negro está a una y dos jugadas de coronar el peón de A y la única forma de evitarlo a priori es poder jugar nuestro alfil a C3 y bueno, bloquear la casilla de coronación, ¿no? O de alguna manera imagínate poder haber llevado el alfil a C1, luego a B2, pero esto como vemos no es posible, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera podemos obtener en esta posición, de qué manera podemos conseguir tablas en esta posición. Aunque parezca increíble, el negro puede entablar, perdón, el blanco puede entablar. Así que de nuevo, si quieres dedícale un poquito de tiempo y ahora te digo cómo es posible conseguirlo. Pues la jugada que da inicio a la estrategia por parte del blanco es la única jugada que nos permite una reacción forzada, que es caballo H8, jaque. El negro tiene que jugar o rey F8 o rey G8. Si juega rey F8, ¿qué sucede? Que jugamos caballo G6, jaque, tras rey G8, caballo E7, jaque, tras rey F7, peón por peón. Ahora estamos amenazando coronar en G8, el rey tiene que comer, pero ahora podemos jugar caballo F5, jaque y a la siguiente nos comemos el peón de D4, con lo que la posición es muy favorable, ¿no? Para nosotros, imagínate. Ahora caballo F5, rey G8, caballo por peón, tenemos un peón pasado en B, tenemos un peón de más y ahora ya sí que es posible controlar la posible coronación del peón de A, tanto con el caballo en B3 como con el alfil en C3, ¿no? Así que la jugada de rey F8 que veíamos antes no es posible, pero ¿qué sucede con rey G8? Y esta es la variante bonita y súper creativa. Tras rey G8 podemos jugar rey F7, jaque. Lógicamente el negro no puede capturar el caballo, porque si captura el caballo coronamos, el rey se viene H7 y tras G6 mate, ¿no? Entonces el negro juega rey F8, tras rey F8 hay que buscar una fortaleza para nuestro rey, una posición en la que nuestro rey se vuelva inexpugnable y se vuelva inalcanzable. Y la casilla es rey G6 para venirnos a H7. Vas a ver ahora muy bien cuál es la idea. Rey G6, A2, no podemos detener el avance del peón. Rey H7, jugada de doble exclamación, de 24 quilates, fíjate qué bonito, ¿cuál es la idea? La vas a ver ahora enseguida. Peón, A1, corona, tenemos dama de menos, pero fíjate la maniobra defensiva, G6, y ahora estamos entrando en una posición en la que estamos prácticamente en ahogado. Nuestro rey no se puede mover, no podemos venir a G8, no podemos venir a H6, no podemos venir a G6. Con lo que si nosotros conseguimos perder el alfil y perder el peón, y nos toca jugar, habremos conseguido una posición de ahogado y esa es la forma de conseguir la fortaleza. El negro aquí tiene varias formas de jugar, pero todas, absolutamente todas, llevan a las tablas. Por ejemplo, vamos a ver la jugada más natural y la más fuerte, que es dama H1. Está tocando el peón, vamos a poner una flechita, de B7, pero más importante, está tocando el rey por rayos X. Pero ahora existe esta jugada alfil H6, estamos desprendiéndonos de nuestro alfil, además estamos amenazando comernos el peón de G7 y en el momento que nos comamos el peón de G7 también vamos a poder coronar nosotros el peón de F, ¿no? Con lo que el negro tiene que jugar alfil E7, protegiendo el peón de G, pero ahora es posible coronar. Y cuando coronamos, el negro lógicamente tiene que comer. ¿Y qué ha sucedido? Que estamos en rey ahogado, no podemos mover el alfil porque está clavado, no podemos mover el caballo, no podemos mover ninguna de los peones y el blanco espectacularmente consigue unas tablas en una posición que parecía totalmente perdida. Espero que te esté gustando, la verdad es que son ejemplos que yo cuando los estuve viendo me llamaron muchísimo la atención. Y vamos a la joya de la corona, que es la siguiente posición. La joya de la corona. El blanco tiene torre por dama, o sea, está perdiendo aproximadamente de una torre. Y en esta posición consigue ganar, aunque parezca increíble. Blancas juegan y ganan. Es un ejercicio bastante complejo, pero tiene un montón de sutilezas que si las ves lo mismo no te resulta tan complicado. Blancas juegan y ganan. A ver qué se te ocurre. Pues la forma de nuevo es con la única jugada que genera una respuesta forzada por parte del negro. La jugada es caballo de 6. Jaque. Ahora el negro tiene varias opciones. Vamos a ver primero las opciones malas. Imagínate, rey c7, mala jugada, porque jugamos caballo de 8 y nos vamos a comer la dama a la siguiente, ¿no? Con lo cual, rey c7 no vale. ¿Otra jugada posible? Rey de 8. ¿Rey de 8 podría valer? Pues no vale por la misma razón, porque damos otro doble a la dama. ¿Cómo podrías dar un doble a la dama? Parece que no es posible, ¿no? Pero sí, porque coronamos, jaque y a la que nos comen la dama nosotros jugamos caballo a f7 y nos estamos comiendo la dama, ¿no? Con lo cual, la defensa más exacta es rey b8. Tras rey b8, ahora jugamos torre b1. Rey a8 y ya hemos conseguido una pequeña victoria. La pequeña victoria es que el rey está a tiro de mate. ¿Cómo está a tiro mate? Si nosotros somos capaces ahora de jugar caballo e8 y caballo c7, estaremos dando mate. No hay forma de evitarlo. Pero claro, el negro tiene la dama, tiene el alfil y hay que ver cómo se puede oponer a esta idea nuestra, ¿no? La jugada fue caballo e8 amenazando mate luna, pero claro, el negro no se deja dar mate, juega dama g3, nos están dando jaque y además el negro está protegiendo la casilla a la que queremos llegar nosotros, ¿no? La casilla c7. Evitamos el jaque con rey a4 y ahora estamos amenazando coronar, por lo tanto el negro tampoco se puede descuidar, ¿no? Así que juega alfil de 4. Está parando nuestra amenaza y la dama, vamos a ponerlo así, la dama está parando la amenaza de caballo c7. ¿Cómo podemos oponernos a las dos defensas del negro? Pues de una forma, perdón, bastante sencilla que es e5. Con e5 ahora podríamos jugar tanto la coronación como el mate. Pero claro, aquí podemos decir, bueno, ¿y qué sucede si te comen? No puedes hacer ninguna de las dos cosas de nuevo, pero sí podemos hacerlo porque utilizamos la técnica de la desviación, coronamos el peón y ahora si la dama se come nuestra dama, caballo c7 y la partida se acaba. Y si en esta posición cuando jugamos e5 el negro en lugar de comer de dama come de alfil, ¿qué sucedería? Pues sucedería lo mismo, técnica de la desviación. El alfil está sobrecargado en la defensa de la coronación y del mate, con lo cual podríamos hacer caballo c7, jaque y tras alfil por caballo, peón 8, dama y la partida se acaba, ¿no? Tras alfil b8 tenemos dama h1 y nada, el negro solo se puede proteger con dama g2, le comemos y la partida se acaba. Así que hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado, yo creo que ha sido un poco distinto a otros vídeos que he hecho y bueno, ya me contarás en los comentarios qué tal ha ido tu intuición. Ya lo sabes, si te ha gustado dale a la manita arriba, suscríbete y sobre todo compártelo que me ayudarás a que siga publicando vídeos. ¡Un cordial saludo! ¡Suscríbete!